el día de hoy vamos a ir un punto de randonautica y el equipo es tan 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 súper matías lo expediciones felipe que viene caminando acá nuestro guía turístico de los que años también o sea vamos con tres guías turístico ya como vamos a perder como tan bueno y yo ya entonces vamos a ir al primer punto de randonautica el día de hoy con nuestro equipo si el perrito chico se queda porque no es parte del equipo y todos 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 los pocos se quedan bueno gente vamos caminando hacia el punto randonautica nos siguieron los pewitos bueno en camino al punto randon nos pillamos con esto no sé específicamente qué guía es ya bueno gente el punto de randonautica el día de hoy nos queda cerquita y vamos con felipe y vamos con paulo a llegar al punto randon perdimos aún el camino tenemos una baja nos metimos un potrero había una reja atrás de la hueá partimos en la mañana estaba a 200 metros ya está escureciendo y nos falta todavía cualquier y el punto randonautica como pueden ver vamos llegando y nos juega dicen que hay que ir mirando el server y encontrar algo raro dicen que hay que encontrar y amarra y hueá así escapulario igual antigua claro por aquí la gente estaba en el camino para subir para allá cuando van a matar para subir al parte de los machos por aquí no se ven y no se contaba de ver al país pero también se ven a tener un goedero ¡me aacje un teléfono! la gente estaba en el camino para subir para subir a bajar y me estaba en el camino para subir a bajar Y si, parece que también es acá Puede ser allá o acá A ver, me voy a acercar más al punto Y no me lo van a creer, pero sí, Felipe está en lo cierto Y el punto random es justo aquí Aquí, aquí debería ser el punto random Como aquí, aquí Igual está dirigido esto, mira ¿Este es el punto? Sí Te presento el portal otra dimensión, guacho Vaya, vaya el cabro, vamos para otro lado Ya cambiamos de dimensión, espérame Nos vimos dimensión, fome No veo igual No veo igual No veo igual No veo igual con mejor vibración que la que está pasamos un lado más piole ahora a la vuelta se pone que cuando uno vuelve toda la gente cambia nosotros vamos a seguir iguales saludos a la cámara nueva dimensión nueva dimensión nueva dimensión Felipe transmutación transmutación aquí por el portal del árbol 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 Gracias.